Virginia, una jornada sobre el cuidado del ambiente y qué derechos tiene este cuidado o cómo está avalado. ¿De qué se trata este programa que están presentando aquí? Hola, buenas tardes, gracias. Esta es una jornada sobre derechos de la naturaleza que denominamos Caminando Hacia el Buen Vivir y la organizamos desde el colectivo Ojo Verde Cine Socioambiental, que está compuesto por ocho organizaciones. ¿Y de acá de Rosario? Sí, sí, ocho organizaciones de Rosario, mutuales, bibliotecas, centros culturales, museos. Hace seis años que organizamos este tipo de actividades y lo de hoy es una jornada sobre un tema muy actual e innovador que es tomar a la naturaleza como un sujeto de derechos. Iniciamos la jornada con un taller que está concluyendo ahora, que fue de 14 a 17 horas, que lo brindaron tres abogades ambientalistas y bueno, también como ven, acá atrás hay una feria de productos agroecológicos en el patio. Justamente te iba a preguntar sobre eso, veo los estantes, hay un montón de productos, también son parte de esta organización. Sí, acompañamos todas nuestras actividades con una feria para demostrar que es posible consumir de otra manera, todo consumo es político y bueno, hay variedad de alimentos agroecológicos, cosmética natural, ediciones socioambientales, tierra. Un programa y una jornada tan necesaria en estos momentos, no es cierto que pareciera que al poder económico no le interesa mucho la naturaleza, pero de ahí también se manda un mensaje a la sociedad, tenemos que estar más alerta, tenemos que estar preocupados también por ella, ¿no? Sí, lo que intentamos es concientizar, respetar la naturaleza que por el solo hecho de existir en su diversidad, tiene derecho de que no se la agreda y estamos en contra de todo tipo de extractivismos, digamos. Algo que quisiera agregar es que ahora a las 18 horas vamos a pasar unos documentales y después del documental tendremos una charla debate que invitamos especialmente a Enrique Viale, que nos visita desde Buenos Aires para esa charla. Doctor Enrique Viale, bueno, su visita aquí a esta jornada, ¿cuál es la importancia de que se desarrollen estos programas en las grandes ciudades? No, es fundamental volver a que estas grandes ciudades, las grandes ciudades de América Latina y de Argentina, se reconecten con la naturaleza, ¿no? Nos han separado de la naturaleza, nos han puesto, la han puesto como un objeto de dominación y conocimiento y de allí se construye toda una lógica, incluso un razonamiento relacionado con el extractivismo, etc. Este tipo de debates lo que hacen es intentar en estas ciudades, insisto, rodeadas de cemento, etc., volver a ver si podemos reconectarnos con la naturaleza y desde ahí pensar otras formas de relacionarnos con ella. Estas ciudades que ya son junglas de cemento, como usted dijo, ¿quiénes nos quieren desconectar de la naturaleza o separar de los cuidados que debemos tener hacia ella, el respeto que hay que tener? ¿A qué se refiere con eso? No, lo que hay es un modelo, entre comillas, productivo, nosotros le decimos extractivista, que es muy fuerte, ¿no? El modelo petrolero, el modelo del agronegocio, el modelo de la gran minería, que se impone colonialmente de forma vertical. Y para eso hay que construir una... También, ¿no? Separarnos de la naturaleza es parte de esa... para que terminemos aceptando que nuestro destino es ser exportador de naturaleza. Cualquiera... Por eso es tan importante este tipo de actividades que nos hacen reconectar con ella, pensar de otra manera. Bueno, las cosas que están acá relacionadas con la agroecología. Esas cosas que incluso nuestros niños, niñas, muchas veces no sabemos ni dónde vienen nuestros alimentos. Así que está bueno pensar en las grandes ciudades también. Realmente es importante esto que usted está diciendo, ¿no? No sabemos ni dónde vienen nuestros alimentos. Y tenemos que pensar en las nuevas generaciones. ¿Cree que la sociedad está preparada para dar este debate? A men también de la situación que estamos atravesando. Bueno, acá enfrente tenemos la quema de humedales. Y esto que usted se refiere al extractivismo, lo vemos en toda instancia, ¿no? ¿Está preparada la sociedad para dar este debate y una lucha en cuanto a esto? La sociedad está recontrapreparada. La realidad nos conduce a tener que pensar estas cosas también, ¿no? Bueno, lo que ha vivido Rosario durante estos meses, teniendo una afectación en la salud, sociosanitaria, etcétera. También, ¿no? Tenemos que reflexionar cuáles son las verdaderas causas de este humo, que es un modelo de agronegocio. No solo pensar el tamaño de la manguera del bombero, sino también pensar por qué ocurren este tipo de cosas, que tiene que ver con el avance del modelo extractivista de agronegocio sobre la naturaleza. En este caso, sobre las islas, sobre ecosistemas, sobre los humedales. Estos ecosistemas que son pequeños al lado de las grandes ciudades, ¿no? Con más razones que cuidar. Pero absolutamente, absolutamente, porque tiene que ver con la vida de millones de personas, como han sido afectadas en forma muy, muy concreta, como dijo la Universidad Nacional de Rosario, en su salud. Las consecuencias del humo de tanto tiempo no es solo una molestia, sino que tiene consecuencias en la salud que se van a ver en el corto y mediano plazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.